Saludos y bendiciones nuevamente queridos estudiantes. Bueno, ya nos encontramos en la clase número 20, última clase de la materia de hechos de los apóstoles. En este sentido vamos pues a establecer algunas conclusiones respecto de la materia. Creo que ha sido importante el punto de vista temático, analítico y práctico que hemos podido desarrollar dentro de la materia. En este sentido vamos a mencionar conclusiones importantes en general del libro de hechos de los apóstoles. Comenzando por el título, habíamos visto de que también algunos le pueden llamar hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien es el actor fundamental, el actor principal en el libro de hechos de los apóstoles. Habíamos visto de que el escritor de hechos menciona en más de 50 oportunidades al Espíritu Santo. Y definitivamente todos los milagros, las señales y todo lo que aconteció en cuanto a la iglesia primitiva en hechos de los apóstoles no hubiera podido suceder sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Sobre el autor, concluimos entonces de que el autor es Lucas, si bien no se establece claramente que este sea el autor, por la manera en que se escribe y también referencias teológicas y fundamentos bibliográficos afirman de que Lucas sería el autor del libro de los hechos. Quien también es escritor del evangelio de Lucas y podríamos mencionar los primeros versículos en los primeros capítulos de Lucas y hechos por la forma en que se direcciona todo el resto del libro. Además, se han analizado también en la materia distintas coincidencias o más bien afirmaciones y estructuras y orden en cuanto al desarrollo del libro de Lucas y el libro de hechos, lo que nos afirma de que Lucas sería el escritor de este libro. Sobre la fecha de la escritura es necesario también mencionar y concluir que este fue escrito, el libro de los hechos fue escrito entre los años 61 y 64 después de Cristo. También debemos recordar que existen cartas de Pablo que se escriben durante la realización del libro de hechos y que hechos también nos da un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Entonces, la posición y el tiempo en la escritura en el que fue escrito hechos nos ayuda también a que el resto de la palabra pueda tener esa continuidad y el mensaje también pueda ser aclarado. En cuanto al propósito del libro de los hechos, es importante tomar en cuenta que sí este es un libro de historia que relata justamente la historia de la iglesia primitiva como una de las principales recopilaciones de Lucas. El énfasis del libro es la importancia del día de Pentecostés, el cumplimiento de la gran promesa y el empoderamiento para poder ser testigos, para poder testificar Judea, Samaria y el resto del mundo, hasta lo último de la tierra. El libro también arroja luz sobre el don del Espíritu Santo, quien da poder, guía, enseña y actúa como nuestro consejero. Al leer el libro de hechos somos iluminados y animados por los muchos milagros que fueron realizados durante este tiempo por los discípulos Pedro, Juan y Pablo. Es importante mencionar que es muy probable de que sin los milagros y las señales, el libro de hechos de los apóstoles no hubiera tenido tal vez la misma relevancia. La iglesia en sí misma no hubiera tenido el mismo impacto si no hubieran habido milagros y señales. Continuando con el propósito de Lucas, se enfatiza la importancia también de la obediencia a la palabra de Dios, también la transformación. Es un libro que también proporciona cambios en la religión, cambios en cómo se predicaba, cambios en la comprensión de la ley también, ¿no? También se tiene referencias de aquellos que rechazaron el mensaje de Lucas y aún rechazaron el Espíritu Santo. Se debe mencionar también de que esta es una cultura errónea de los religiosos en hechos, ¿no? Quienes rechazan directamente, por ejemplo, a Esteban, quien comienza un mensaje con afirmaciones del Antiguo Testamento y pues termina siendo asesinado, apedreado y aún lleno del Espíritu Santo. El poder, la avaricia y muchos otros vicios del diablo se evidencian también en el Libro de los Hechos, la persecución y otros sucesos importantes que denotan de que Satanás está en contra del crecimiento y la expansión de la iglesia. Entre los versículos importantes podríamos mencionar en realidad todos, porque cada uno de los versículos y palabras utilizadas en hechos son recopilaciones de un autor preparado como Lucas, un hombre académico quien es doctor y proporciona un orden y una recopilación de más de 30 años de la iglesia. En este sentido, todos los versículos son importantes, sin embargo, hay algunos versículos, podríamos llamarles versículos clave, que nos ayudan a entender el Libro de Hechos de una manera especial. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este versículo nos habla del poder para testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un buen resumen del Libro de Hechos se encuentra en Hechos 1.8, donde se habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2.4 nos habla sobre la llenura del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Importante también destacar la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que fue un tema también bastante analizado y tocado en la materia. Hechos 4.12, Importante mencionar que los mensajes de Hechos, las predicaciones, tienen que ver con la salvación, el arrepentimiento de pecados y la llenura del Espíritu Santo. Además, se enfatiza el bautismo en agua también y el bautismo con el Espíritu Santo. Entre los versículos destacados podríamos mencionar también Hechos 4.19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La iglesia hablaba por todo lugar acerca de las maravillas que estaban sucediendo. Una tarea fundamental en la expansión de la iglesia, la predicación. La predicación de todos los creyentes, de persona a persona, en visitas, y claro, en las predicaciones destacadas de Esteban, Pedro, Pablo, quienes son actores fundamentales. Hechos 9.3, versículo 6, nos muestra la conversión de Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, podemos notar acá uno de los hechos y sucesos trascendentales, la conversión de Saulo, quien después se llamaría Pablo. También podemos notar acá que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. En este sentido, este es uno de los sucesos considerados más importantes dentro del libro de los hechos, ya que Pablo es uno de los evangelistas más significativos del Nuevo Testamento. Hechos 16.31, dice, Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente resalta el mensaje de Jesucristo, de la salvación, y el creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entre los aspectos importantes que podríamos quizás resumir sobre hechos, es de que hechos proporciona la historia de la iglesia cristiana, la expansión del Evangelio de Jesucristo, también cómo se dio la oposición a esto, la persecución, y cómo también esto ayudó dentro de los planes de Dios a que el Evangelio fuera expandido. Aunque muchos siervos fieles fueron usados para predicar y enseñar, el Evangelio de Jesucristo, Saulo, cuyo nombre fue cambiado a Pablo, fue el que tuvo más influencia. Vemos a Pablo, uno de los grandes evangelistas, escritor de una gran parte de los libros del Nuevo Testamento, y considerado uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento. Antes de convertirse, Pablo se complacía en perseguir y matar a los cristianos. Esto nos muestra también cómo Dios puede cambiar las vidas. Recordemos que uno de los requisitos para considerar un libro digno de ser puesto en la Biblia, es de que éste tenía que tener o tiene que tener una relevancia en la vida del ser humano, que sea de Dios directamente. En este sentido, Hechos es un libro que también muestra la conversión y la transformación del ser humano. Un perseguidor de la iglesia se vuelve uno de los perseguidos. La dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco es un punto entonces culminante del Libro de los Hechos. Después de su conversión, él se fue al extremo opuesto en su amor por Dios y en predicar la Palabra de Dios, con fervor y con el Espíritu Santo. Los discípulos también recibieron el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Incluidos en la última sección están también los tres viajes misioneros de Pablo, sus juicios en Jerusalén y su viaje final a Roma. Entre las aplicaciones prácticas, bueno, es necesario destacar que Hechos tiene muchas, muchas aplicaciones prácticas para la iglesia moderna, para la iglesia actual. Y en este sentido también se ha enfatizado bastante en la materia acerca de estas lecciones que nos van a servir para la iglesia actual. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. Esto es importante. Recordemos a Pedro, una persona totalmente cambiada cuando fue empoderada por el Espíritu Santo. Esto lo podemos evidenciar en su primer mensaje. Esencialmente Dios tomó a un grupo de pescadores y los utilizó para poner al mundo de cabeza. Revolucionó Dios el mundo con estos hombres que eran comunes, que tenían falencias, debilidades, no eran perfectos definitivamente, pero Dios los utilizó para poder cambiar el mundo. Dios tomó a un asesino aborrecedor de cristianos y lo cambió en el evangelista cristiano más grande, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios puede transformar las vidas. Esto es importante. El evangelio debe ser predicado a todas las naciones, a toda cultura, lengua, raza, a todas las personas. Y Pablo justamente nos enseña esa gran tarea, el cumplimiento de la gran comisión. Dios utilizó la persecución para producir la difusión más acelerada de una nueva fe en la historia del mundo. El cristianismo históricamente también tiene una trascendencia importante, por lo cual la persecución viene a ser también uno de los motivadores, una de las razones por las que la nueva fe, el evangelio, fue expandido. Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros cambiando nuestros corazones, llenándonos de poder por el Espíritu Santo y dándonos una pasión por difundir las buenas nuevas a través de Jesucristo. Si tratamos de hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas, al igual que los discípulos, debemos ser llenos y esperar por ese cumplimiento para ser empoderados por el Espíritu Santo. Podríamos planificar muchas cosas, podríamos tener experticia y pretender expandir en nuestras propias fuerzas el evangelio. Pero es imprescindible, y esto lo hemos visto en hechos, evidenciado está, de que sin la llenura del Espíritu Santo, sin Dios obrando directamente, nada de lo que sucedió en la iglesia primitiva podría haber sido cumplido, y esto también se replica en nuestros tiempos. También es necesario mencionar la bibliografía utilizada para la materia, Hechos del Espíritu Santo, de la serie Fe y Acción. Finalmente, agradezco mucho el poder haber tenido la atención en estas clases, en la materia de Hechos de los Apóstoles. Ha sido un gusto para mí poder compartirles esta materia, poder ser guía dentro de la misma, y claro, aportando también a la carrera de liderazgo pastoral en la UDAVOL. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y hasta una próxima oportunidad.